Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy quise aprovechar las fechas para que hablemos de algo que es mis novelas mexicanas favoritas yo sé que la patria es un constructo y que no hay mucho que celebrar en nuestro país por las situaciones en las que estamos pero creo que siempre es importante reconocer el talento y las grandes obras que tenemos en nuestro país y siempre es un buen pretexto para compartir literatura mexicana y adentrarnos a ella porque creo que no se ve mucho y pues nada, ah, antes de comenzar también quiero hacer una aclaración esta no es una lista de las 10 mejores novelas mexicanas que debes leer antes de morirte es mi lista personal subjetiva y es probable que no encuentres una obra cumbre de la literatura mexicana porque todo está basado de acuerdo a mi experiencia personal, a mi experiencia lectora y pues nada, esto es para decirles que no va a estar Pedro Páramo en esta lista la primera novela que elegí es Balún Canán de Rosario Castellanos esta fue la primera novela de la autora, la publicó en 1957 y narra los enfrentamientos entre indígenas y hacendados que surgieron a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas y de la reforma agraria ya tengo una reseña en el canal, les dejo el link y pues me gustó mucho por la sensibilidad con la que la escritora nos muestra estos ambos mundos que aparentemente son antitéticos y son súper lejanos pero que se conjuntan en el personaje principal que también es la narradora me gustó mucho eso, la sensibilidad y sus casias de Rosario Castellanos la segunda novela de la que les quiero hablar es Eugenia de Eduardo Ursaez yo sé que Eduardo Ursaez es cubano pero esta novela es catalogada como la primera novela de ciencia ficción mexicana no encontré una explicación de por qué o sea, el escritor vivió muchos años en México pero pues no sé si alguien sabe y me puede explicar pues estaría muy chido los leo acá abajo y bueno, esta novela como ya dije es la primera novela de ciencia ficción mexicana se publicó en 1919 y me pareció muy interesante cuando la leí que tiene muchos de los preceptos e ideas de muchas obras cumbres de la literatura de ciencia ficción pero es poco conocida es poco conocida porque es de principios del siglo XX y pues es mexicana en esta novela nos cuentan una sociedad futurista del 2232 me parece ese año en la que ya no existe la familia y ya solo son como grupos de individuos que se unen acorde a lo que el estado quiere porque es una sociedad en la que pugnan por la eugenesia es decir, una teoría con la idea de mejorar la raza y por eso agrupan a los más fuertes, a los más inteligentes, a los más bellos, a los más listos, a los más talentosos y la gente que no es nada de esto es apartada de la sociedad y pues segregada es muy interesante porque empieza como una utopía y acaba en una distopía total y eso, en esta sociedad ya no existen los sentimientos, están como mal vistos las personas que son muy sensibles están mal vistas porque no son funcionales en la vida me gustó mucho, la recomiendo muchísimo les digo que no le pide nada a ninguna otra obra de ciencia ficción poéticamente incorrecto, tiene una reseña, se las dejo por aquí y pues nada, es una gran novela, la recomiendo muchísimo la consiguen en internet súper fácil la tercera novela, que creo que ni siquiera es una novela la búsqueda de internet está clasificada como una novela es Lilo Skikus de Elena Poniatowska esta es una de las primeras obras literarias mexicanas que leí en mi vida en esta novela, la vamos a decir novela aquí narra las aventuras de Lilo Skikus que es una niña súper extraña y súper particular y pues nada, o sea, es como, es infantil cuando lo leí cuando era niña me gustó mucho, mucho, mucho me pareció muy fantástico todo lo que narra ahora que lo releí con ojos de una persona de 26 años hay unas cosas muy intensas fue una de las primeras cosas mexicanas que leí le tengo muchísimo cariño, me encanta este lo compré en una venta de como de garage y creo que se lo robaron de la biblioteca no tiene sello adentro, pero la siguiente novela es Med Z de Gerardo Arana publicada por Fondo Editorial Tierra Adentro está súper barata, cuesta como 70 pesos y bueno, Gerardo Arana es un escritor de Querétaro que lamentablemente ya falleció pero es muy querido por muchas personas creo que era un genio sí, un genio esta novela se publicó en el 2013 y nos cuenta las aventuras de Pegaso un chico bastante extraño que sintetiza una droga como Crico que le permite escribir ah, es como con tintes de ciencia ficción no sabría si la clasifican como ciencia ficción pero sí tiene mucho de ciencia ficción hay viajes en el tiempo hay muchas estructuras narrativas extrañas todos los apartados los puedes leer como si fueran un cuento una narración y en conjunto se leen diferentes una especie de juego como creo que ya les había contado esto como lo que hace Julio Cortázar en Rayuela eso todo el contexto es súper futurista no sé con esta novela siento que es como mientras nosotros estábamos en el 2013 Gerardo Arana ya estaba en el 3500 yo la recomiendo mucho me gustó un montón la siguiente novela que elegí es Ciudades desiertas de José Agustín esta fue publicada en 1982 nos narra la relación amorosa entre Eligio y Susana una relación muy conflictiva y con un montón de problemas y disyuntivas todo surge cuando Susana decide abandonar Eligio y se va y Eligio se aferra duro y la va a buscar a Estados Unidos y bueno pues esta novela es de todo ese desmadre esa relación amorosa yo sé que es una novela muy problemática y que ha sido tachada de machista por el personaje principal pero creo que esta novela nos narra todo ese lado oscuro el lado truculento de tener relaciones cuando no estás preparado ajá ¿cómo se dice esto? que no tienes inteligencia emocional y la otra responsabilidad afectiva también me parece importante que esta novela es de los ochentas es de una generación muy distante a nuestros ideales y a nuestras formas de vida estos boomers como les llaman y pues creo que es importante leer esta novela en su contexto y ver que José Agustín en esta novela hacía una exploración muy interesante de eso de las relaciones amorosas y todas las cosas malas que existen en ellas también me gusta que ajá se trata de una historia de amor o de amor pero además gracias al personaje de Ligio hay una crítica muy profunda sobre el sistema neoliberal y sobre la cultura yanqui y todas estas apropiaciones culturales que esta sociedad hace por eso la considero super interesante y relevante luego escogí también otra novela de José Agustín creo que es de mis escritores favoritos bueno todo lo que he leído él me ha gustado mucho es La tumba esa novela José Agustín la escribió cuando tenía 16 años o sea 16 años y es un novelón según yo puede que si la lees ya cuando eres grande ya no te guste porque es una novela de iniciación y creo que eso pasa mucho con las novelas de iniciación que cuando ya no la lees cuando es tu momento ya después ya no te gusta para nada pero bien en esta novela se narran las aventuras de Gabriel Guía un chico que es hijo de una familia acomodada y todos estos problemas de chico de familia acomodada el no sentirse a gusto con la sociedad el no sentirse a gusto con la gente que te rodea el no sentirte a gusto en tu entorno eso es como la base medular de esta novela a mi me gusta mucho porque es una novela de iniciación esta la leí cuando tenía 25 años tal vez ya no era mi momento pero yo me sentí muy identificada con Gabriel Guía y pues nada por eso le tengo mucho cariño además que creo que es como muy cercana al guardián del centeno que es otra de mis novelas favoritas la siguiente novela que elegí es temporada de huracanes de Fernanda Melchor ustedes saben que yo soy como testigo de Fernanda Melchor y siempre estoy recomendándola en este video no sé cuántas veces en este video en este canal no sé cuántas veces la he mencionado hasta el hartazgo y sé que hubo una polémica muy densa los últimos días sobre un tweet que hizo la autora sobre los pdfs sí les voy a contar mi postura porque no puedo parar yo pienso que mucho de lo que de lo que llevó a esta novela a llegar al punto cumbre en el que está es esa transmisión de boca en boca de recomendarla y de escuchar que la recomendaban yo así me acerqué a ella escuchaba que hablaban mucho de Fernanda Melchor y quería leerla lo primero que leí fue Falsa Liebre que es su primera novela la leí en la biblioteca no la compré no pagué por ella y luego leí Temporada de Huracanes que me prestaron este libro y ya no lo regresé no pagué por él y lo he prestado como nueve veces y las personas que lo han leído tampoco han pagado por él muchas han comprado su propia copia después de eso y lo compré aquí en los Miami con un descuento así ridículo me costó casi como 80 pesos y también ya lo presté y también esas personas no han pagado por él yo sé que el trabajo de los escritores está precarizado en nuestro país pero no creo que sea culpa de los lectores creo que es culpa de la industria y del capitalismo y eso pues me pareció muy desafortunado su tuit me sacó mucho de onda porque justo en esta novela narra las consecuencias de marginar y segregar en todos los sentidos como educativos recreativos de cualquier tipo a la sociedad sí pues nada yo la verdad es que voy a seguir comprando sus libros porque me parece una escritora magnífica me parece que tiene un ojo sin igual y una habilidad única pero pues sí me dolió en mi corazoncito toda la trama gira en torno a el asesinato de la bruja así con mayúsculas así se llama el personaje del pueblo de la matosa y como a través de un narrador que todo lo sabe y todo lo ve omnisciente que le llaman vemos como todos los puntos de vista se conjugan hasta desentrañar el crimen y descubrir el asesino no es de misterio ni ese tipo de libros de thriller pero sí tiene una esencia similar a mí me gustó mucho porque retrata toda la violencia en la que estamos sumidos en este país y pues eso es muy cruel saber cómo hay comunidades en las que han sido tan marginados que llevan esa violencia hasta el máximo de los máximos que es asesinar a otra persona y violentarla de todas las formas posibles aquí vemos violencia en todos los niveles es muy cruda sí pero creo que es muy necesaria y además de que es necesaria en lo social es muy relevante en lo narrativo en lo estructural en lo literario tiene un gran valor yo la recomiendo muchísimo y pues hace como mucho mucho diálogo con las muertas de Jorge Ibarguengoitea que también no la había puesto pero ahora que lo recuerdo creo que debería añadirla también es una de las grandes novelas que me gustan a mí es más o menos similar en cuanto a la estructura ocurre un crimen y a partir de ese crimen suceden unas cosas muy extrañas en las que vemos la corrupción y todo este pues sistema en el que se mueve nuestro país de impunidad y de silencios en esta novela nos narran el ascenso y descenso de las hermanas Baladro que son proxenetas y tienen burdeles y prostituyen mujeres y las asesinan y está basado en la historia de las poquianchis y también es súper cruda pero a diferencia de temporada de huracanes en las muertas hace toda esta crítica social a partir del humor el sarcasmo eso me parece muy valioso creo que no hay muchas novelas que tengan esa esencia de humor y que te rías de lo de lo irónico que es y de lo crudo que es pero también te saqué de onda al mismo tiempo y bien esa fue mi selección y son mis novelas mexicanas favoritas si ustedes me quieren contar como ya les dije me pueden dejar los mensajes también recomienden cosas que sientan que me puedan gustar les prometo que si las leo les mando un saludo un abrazo donde quiera que estén muchas gracias por verme y nos vemos la próxima adiós chau 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 Gracias.